Desde que yo nací Se bailaba salsa Digan lo que digan Lo mío es salsa Oye brother para eso ya Para eso ya ¿Y qué es el boroto que tú estás tocando ahora? Te estoy por más salado que el carajo Que yo estoy practicando un tema de salcuevas Tú no tocas como salcuevas Tú no sirves Y segundo, me va a dañar la cuerda dándole cantazo así Tú me estás poniendo por el piso Yo te presté ese bajo para que practicara un tumbado simple Con swing, no es el boroto Pero vete a recogerlo afuera Toma, para el carajo Espérate brother, espérate Vengo para atrás ahora El tipo me tiene fuera de quicio ¿Este cree que yo le tengo miedo? Bueno mi gente Sin más preámbulos Le presento una orquesta que tiene mucho swing Y gracias por siempre apoyar nuestra música La música en viva Y como decía el gran Héctor Lavó Los quiero de gratis Gracias Damas y caballeros en la tumbadora Chino Bolaños Doroños ¡No leerstres Doroños ¡No leerstres! ¡No maestra la costa! ¡No leerstras! Doroños ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.